En esta emergencia por el coronavirus, los más vulnerables son los inmigrantes sin documentos. Todos los días se enfrentan a una misma decisión, quedarse en casa pero no recibir ingresos para sostener a su familia o salir a trabajar si es que no han perdido su empleo, correr el riesgo de contagiarse aunque no tengan seguro médico. Es elegir entre dos muy malas opciones. La buena noticia es que en cada localidad hay una red de líderes comunitarios que quieren darles la mano. Nosotros hablamos con cuatro de ellos. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Estamos viviendo momentos rarísimos, muy difíciles también para todo el mundo. Pero ustedes como líderes comunitarios, ¿cómo lo están viviendo en contacto con los inmigrantes todo el tiempo? Claudia. Preocupada porque muchos de nuestros campesinos y de nuestra comunidad no están siendo protegidas. Están yendo a trabajar sin protecciones. Y también siento que no están tan informados de qué tan grande es el peligro que están. El problema es que mucha gente tiene miedo. Con toda la actividad que ha habido de inmigración últimamente hay mucha gente que tiene miedo de acercarse. Mucha gente, a pesar de que ICE haya dicho que ellos van a disminuir un poco teniendo en cuenta la situación que estamos pasando, la gente no confía, no cree. No quieren exponerse a ir a hacerse chequear sin saber que de pronto ICE esté pendiente de ellos. Tengo miedo a que hagan personas que estén graves y no quieran ir al hospital o no quieran decir que están contagiados. Y eso se ha motivado a que se expanda mucho más. Totalmente. Bueno, el otro problema, por supuesto, es que en algunos lugares la gente ya está perdiendo sus trabajos. Va a ser bien difícil la situación porque mucha gente no va a calificar para la ayuda federal. Es que por un lado está el problema de salud, ¿no? Enfermarnos y cómo y dónde recibimos atención médica. Pero por el otro está también el problema económico, ¿no? Nosotros, yo te puedo decir que hemos visto esa incertidumbre económica. Hemos recibido llamadas de personas diciéndonos ya me dieron lay off, me están cortando las horas. Es un dolor porque de una parte el pueblo americano sabe que el inmigrante es tan esencial que todavía tiene que salir en el campo, todavía tiene que alimentar al pueblo americano entre esta crisis, pero no se reconoce y no se le trata a la comunidad inmigrante con la dignidad y el respeto que se merece. ¿Qué alternativas tiene un inmigrante sin documentos que pierde su empleo? Pues no muchas. Si esto no para, va a haber mucha necesidad económica. Pero nos dice algo sobre nuestra sociedad. ¿Qué está pasando en el país más rico del mundo, donde un gran porcentaje de la población vive de cheque en cheque? Les voy a pedir a cada uno, pues no sé, un mensaje para terminar a la gente que nos esté viendo. Dos mensajes. Uno, definitivamente la salud y la vida es lo más importante. Si no tienen necesidad de salir, quédate en la casa. Nosotros, las comunidades que estamos aquí, llevamos aquí mucho tiempo, vamos a seguir aquí. Tengan paciencia, estamos haciendo lo que podemos por ahora y mirando a futuro cómo más podemos ayudarlos. Vamos a estar ahí y entre todos juntos vamos a pasar esto. Y mantenga la vigilancia en este momento, cuídense y apóyense. Los campesinos hay que seguir adelante, pero al resto de la comunidad piensen que si un campesino no va a trabajar, no va a haber quien mueva ese vegetal, quien lo empaque, quien lo venda. Bueno, yo creo que la gente es muy solidaria. Estoy confiado que la gente va a hacer lo posible. Muy bien, les agradezco mucho a los cuatro. Gracias por su tiempo y gracias por platicar con nosotros.